Acabo de ver un niño con un estilo increíble, qué niño tan hermoso, es un niño muy bonito, está muy lindo, ¿pa' qué? Es un niño afro, vamos a ver si el niño me aceptó unas foticos, vamos a ver qué pasa Ay, es que es muy lindo ese niño, ¿no? Divino, ay, se vino solo Buen día, hola ¿Cómo estás? Bien ¿Son los papitos? Sí ¿Sí? ¿Cómo me les va? Bien, gracias Vea, hombre, me presento, mi nombre es Sebastián Moreno, yo soy fotógrafo Sebastián, ¿cómo estás? Vea, yo soy fotógrafo y yo hago unos videos para internet, donde le tomo fotos a personas con mucho estilo Y el niño está muy lindo Gracias Sí, 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 entonces sí le puedo tomar unos foticos al niño No sé si Sí, no hay problema Sí, no hay problema Ah, bueno, muchas gracias Ya le mostré algunos de los videos como para que no se sientan como, uy, qué pasó aquí ¿Le puedo tomar unos foticos? Sí, si quieres ponerlo Sí Sí, mira, es una cámara Mira ¿Será que le asusta? ¿Le da de miedo? Si quieren con ustedes Eso, si quieres un Mercedes, hágansele detrás a ellos ¿No le gusta la cámara? Intentemos hacer una No, no, no ¿Será que no? Pasa, pasa ¿Sí? ¿Quieres? Una No No quiso Bueno, se intentó, ¿cierto? Esperamos Vamos a esperar El papá dice que esperemos Esperemos ¿Quieres una foto? No No El niño dijo No quiere, ¿no? Entonces no Bueno, si no, no se puede Bueno, oiga Qué pena Bueno, hombre Un gustazo Chao Bueno, hasta luego Qué pena Bueno, tranquilo Pasa Sucede La gente dice que Le dicen que no Sucede muy común Sino que nunca lo publico Pero sí pasa Siempre uno se va así Triste Pero bueno Cristian, ¿qué se siente cuando a usted le dicen que no? Yo me siento triste ¿Se siente triste? Sí El niño hubiera registrado muy lindo ¿Cierto? Sí, sí Muchas veces hay que contar con que el niño le gusten las fotos ¿No? Hay niños que uno siempre les pone la cámara y aceptan de una ¿No? En este caso los papitos querían Pero el niño no Si el niño no quiere y el niño está llorando Pues no se puede hacer nada O sea, ¿no? Me gustó ¿No se sacaron fotos? No, sí, saquemos una foto Venga Camila, hágase ahí Sí, hay que sacar fotos Vamos a probar a Camila Acabo de ver una chica con un estilo Camila ¿Qué hacemos? Nos dijeron que no ¿Usted también va a decir que no? No Hágase ahí, hágase ahí Ya sé que siente la gente A ver Camila pose bien Esta que se muere de la vergüenza Camila Cristian, ahora le toca a usted Venga Cristian, venga Venga Cristian Uno, ¿qué hacen verdad? Cristian, usted siempre está ahí detrás ¿Qué hacen siempre? No, pues ya A ver, pose bonito Pose bonito No, se ve bonito Listo No, lindo, ya Se hicieron fotos Venga, y la enseñanza del video Que así le digan a uno que no, la vida sigue Es la enseñanza Sí ¿Le gustó la enseñanza a Cristian? Sí, está bueno Porque eso cuenta para todo Sí, ¿no? Sí, dice sí Si le dicen que no Siga Siga Y ya Nos piden compartir el video, si les gustó Dios los bendiga Esta para los que dicen Nunca le dicen que no Sí me dicen que no Pero hay que seguir Y hay que terminar el video con Con buen actito ¿Le decimos? No No, ya Bueno, vámonos Dios los bendiga, chaito Compartan el video Gracias por ver el video